bellos y abundantes los narcisos de forma natural tienden a naturalizarse una vez que están plantados o incluso reposirse por semilla véanlos estos se encuentran en una zona de tecate que es básicamente en un panteón donde se han extendido estos al momento de reproducirse se han logrado expandir por todos lados créanme que es algo muy bonito verlos sobre todo porque no son autóctones de méxico sin en cambio se adaptan muy bien la situación de estos bulbos es que si una vez que tú los plantas o se empiezan a naturalizar a través de semilla se extiende ligeramente invasivas pero muy hermosas en el caso que quieras adoptar o tener alguno de estos ejemplares si tú los puedes en tu jardín o en una seta cada año te estarán sacando más y más flores la ventaja es que a través del bulbo se divide o empieza a generar nuevas cebollas las cuales se dan próximamente nuevas plantas por semilla tardan un poco más claro es más cantidad de plantas las que vas a obtener pero son muy fáciles de naturalizar por decirlo de algún modo estas donde caigan crecen y sobre todo que cada año vas a tener unas hermosas flores varias tienen una hermosa y delicada fragancia pero eso no quiere decir que no deben de tener ciertos cuidados como el alimentarlas a través de ciertos abonos vean qué bonitos si decides tener una mucha suerte yo tengo en casa y son hermosos y y y y y y y